Un evento más y en otro prisma nos trae para este sábado 14 de septiembre la presentación del grupo Patiño Quintana. El público no se hizo esperar y aunque la lluvia también se hizo presente, esta no fue impedimento alguno para el disfrute del concierto. Como telonero, la agrupación Fofo Godi hizo su presentación oficial, animando al público entre silbidos y aplausos acordes a su melodía. Bueno, hoy de hecho sí nos estamos presentando por primera vez, así de forma oficial. Nosotros tocamos folic rock en inglés, es acústico completamente, algunas canciones hay un poco, tal vez como nostálgicas, otras sí son un poco más alegres, pero todo material original. Y pues estamos muy contentos de venir acá a compartir escenario con Patiño Quintana. El público entusiasmado recibió con energía a la esperada agrupación Patiño Quintana. La lluvia pasó a segundo plano ya que la agrupación con su música puso al público en contacto con la dulce vida. Y ya no hay lugar para sentarse a ver los múltiples de cielos en el mar.